Entran a despegar.com.pe y vamos ahí a mostrarles, como tú dices, todos los productos a todos los destinos, los descuentos. A propósito del paquete a un destino nacional, un paquete a Cusco, acá lo tengo, 90 dólares, cinco días, cuatro noches, en un buen hotel. Así que ese es como el precio desde. Ahí depende de vuelta de la categoría del hotel que elijan. Con un pasaje. Y va a cambiar el precio, pero bueno. Sí, con el pasaje. Hotel tenemos, pon el pasaje. Ah, muy bien. Entonces cinco días en un buen hotel, más pasaje. Entonces está alcanzable, está perfecto, está bueno. Vamos a hablar de las ofertas que hay para viajar, porque si usted tiene algún ahorrito, puede meterse al CiberWow de despegar. Estamos en un enlace con Eliana Álvarez, ella es gerente de marketing de Chile y Perú de despegar, para que nos cuente cuáles son los mejores destinos en este momento. Hola, ¿cómo estás, Eliana? Exitosa. Hola, Karina. Muy bien y muchas gracias por el espacio para hablar de viajes, porque como tú dices, no todo es política. También es importante darnos este tiempo para viajar, para relajarnos y en despegar. Trabajamos muy fuerte para que así sea. Queremos invitar hoy a todos los peruanos que aprovechen el CiberWow en despegar, porque hemos trabajado semanas para traerles ofertas buenísimas, financiación buenísima. Así que si tienen ese viaje de vacaciones pensado o una escapada, este es un momento muy bueno para comprar y ahorrar. Les voy a aprovechar el espacio para contar qué es lo que está tan bueno en despegar para que compren hoy. Mira, lo primero, lo más importante son las cuotas sin intereses. Tenemos hasta 18 cuotas sin intereses con diferentes bancos. Tenemos 18 cuotas con Bambif, tenemos 12 cuotas sin intereses con BBVA, BSP, Interbank, Diners, Financiera O y Tarjetas en Consulta. Son muchísimas. Creo que la mayoría de personas ojalá puedan aprovechar las 12 cuotas sin interés. ¿Y los destinos son nacionales e internacionales? Sí. O sea, ¿pueden comprar en cuotas sin intereses? Mira, para comprar en cuotas sin intereses pueden comprar cualquier destino, cualquier producto en despegar. Aplica absolutamente todo el viaje, el viaje completo. Y aprovecho eso para contarles que en despegar pueden comprar todo para el viaje. Pueden comprar el vuelo, el hotel. Entonces pueden armar el paquete con el vuelo que quieran, el hotel que quieran. También pueden comprar las actividades, por ejemplo, si necesitan, no sé, una entrada a algún destino turístico. Por ejemplo, las personas que viajan a Estados Unidos y van a Disney, pueden comprar Disney, pagarlo en moneda local. Pueden aprovechar las cuotas sin intereses para pagar esas actividades. Pueden alquilar un auto. Pueden, por ejemplo, también ahora tenemos un servicio de apartamentos, departamentos, cabañas, casas, que pueden también alquilar. No son necesariamente hoteles. Entonces eso permite que sean mejores precios a veces o más flexibles, que tienen cocina, que tienen otros servicios. Bueno, el viaje completo lo pueden comprar en despegar en hasta 18 cuotas solo en este site. Pero hay algún tipo de paquete que nos puedas orientar para los peruanos, un par de paquetes aquí en el país y un par de paquetes cómodos, baratos en el exterior para los que están pensando y dicen, ay, sí, esto me interesa y voy a comprar en despegar. Buenísimo, sí. Bueno, te cuento paquetes, partamos por paquetes internacionales. De los destinos que más vemos esta semana que han comprado los peruanos son destinos como el Caribe, por ejemplo, Cartagena es un buen destino para comprar el vuelo más el hotel y con los descuentos que tenemos quedan en aproximadamente 400 dólares. El vuelo más... ¿Cuántos días? Ahí va a depender... ¿Una semana? Cinco, seis días. ¿Cuatrocientos dólares? Una semana va a depender un poco del hotel que elijan. Nosotros estos 400 dólares los elegimos en función de un hotel tres estrellas, cinco noches. Cinco noches, cuatrocientos dólares y es hotel más pasajes. Exacto. Muy bien. Por persona. Por persona. Muy bien. Otro destino, sí, otro destino internacional que está muy bueno, un poquito más caro, pero la verdad que vale la pena, es Punta Cana. Tenemos 20% de descuento adicional, aprovecho para contarles, pagando con el BWA, con Diners, con Scotiabank, con Financiera O y con Tarjetas Encosud. También son bastantes bancos con los que tenemos 20% de descuento adicional y si compran con ese descuento, un paquete a Punta Cana puede salir en 900 dólares. Entonces, uno también podría pensar, bueno, y si aprovecho las cuotas, quedan en 44 dólares mensuales, pagando en hasta 18 cuotas sin intereses. ¿Cuántos días? Es buenísimo, de repente es la manera de poder hacer un viaje de estos, ¿no? Comprarlo en cuotas sin intereses. Son 44 dólares por cuota, pagándolo en 18 cuotas. ¿Cuántos días? Estos son ocho días. ¿Ocho días y todo incluido? Ocho días, siete noches. Todo incluido. Todo incluido. Muy bien. Y antes que se nos acabe el tiempo, ¿un paquete al Perú? Porque también nosotros estamos en una gran campaña de tratar de impulsar el turismo interno. Sí, mira, buenísimo. Porque, bueno, Cusco, por ejemplo, hablemos de Cusco, tenemos un paquete por, te voy a decir ya mismo, paquetes a Cusco. Todo esto es rapidísimo, todo es en la página web, ustedes pueden hacer la búsqueda y ahí mismo les arroja rapidísimo el paquete, los números o los costos a donde ustedes quieran ir. A ver, la página es amigable. ¿Y cuál es la página? www.despegar.com. Despegar.com.pe. Entonces, claro, entran a despegar.com.pe y vamos ahí a mostrarles, como tú dices, todos los productos a todos los destinos, los descuentos. A propósito del paquete a un destino nacional, un paquete a Cusco, acá lo tengo, 90 dólares, cinco días, cuatro noches, en un buen hotel. Así que ese es como el precio desde. Ahí depende de vuelta de la categoría del hotel que elijan. Con el pasaje. Y va a cambiar el precio, pero bueno. Sí. Con el pasaje. Hotel tenemos con el pasaje. Ah, muy bien. Entonces, cinco días en un buen hotel, más pasaje. Entonces, está alcanzable. Está perfecto. Muy bueno. Está perfecto. Está bueno. Entonces, pueden allí ver las ofertas. Algo más que nos tengas que decir. Así que a los peruanos nos jale el ojo, 90 dólares, pasaje, cinco días, buen hotel. Entonces, se puede hacer el viaje que uno está esperando. Otro, otro así, por favor. Así, que alcance para todos. Otro, otro como este. Sí, mira, Tumbes, que es otro destino que sé que a muchos les interesa, en un hotel cuatro estrellas, que está muy bueno. Cuatro días, tres noches, desde 130 dólares. Muy bien, con pasajes y todo. Tumbes, hay lluvias, pero las playas no han dejado de recibir gente, por si acaso. Sigue el sol, está lindo y las playas se han mantenido a salvo, digámoslo, ¿no? Hemos hablado varias veces con los alcaldes de Tumbes. Muchísimas gracias, Eliana Álvarez, gerente de marketing de Chile y Perú de Despegar.